Gracias. 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 disfrutarlo. Y disfrutarlo significa también que ha impactado en la gran mayoría de los hondureños de tal manera que ahora ya logramos que cada hondureño se sienta promotor de su país. Y eso no es un tema sencillo, porque venimos de una época muy difícil los hondureños, donde casi la situación que hemos vivido en las últimas décadas y media, casi como que nos aniquiló ese gen en el humano que genera esperanza. Y es que no es fácil por lo que hemos pasado a los hondureños. Cuando uno se detiene a ver qué pasó, se da cuenta que es algo muy traumático. O sea, llegar al nivel de perder todo tipo de esperanza. Y realmente en poco tiempo hemos dado un gran salto. Pero a muchos de ustedes los llamé yo durante la semana. Y yo le decía a Pami, Pami, pero no podemos quedarnos solos con que esto fue un éxito. Miren, cuando yo fui a Israel, me llevaron a ciertos lugares y cuando yo le preguntaba a los guías, me di cuenta que 60% de lo que me decían tenía todo un respaldo histórico. Pero el otro porcentaje restante tenía que ver con vivencias recientes que ellos fueron estructurando para darle contenido al resto del relato que le hacen a uno de cada sitio. O sea, le hablan de siglos atrás, pero le hablan de los últimos 10 años. Y miren, el actor fulano de tal estuvo aquí. Y le sacan la foto. Y fíjense que pudiéramos llegar a hacer tal cosa aquí. Entonces yo le decía a unos amigos en Gracias, que es cierto, habíamos dado nosotros grandes saltos y no es tiempo, poco el que ha pasado. Venimos con esto ya día. Yo nunca olvido subir una piedra allá por las aguas termales de Gracias, queriendo convencer a la gente de Arcilaca, donde están las aguas termales, que teníamos un potencial turístico. Porque me invitaron en una campaña política a dar un discurso. Me sacaron del carro, estaba medio dormido. Hablamos. Y yo decía, ¿qué les digo? Para motivarlos. Y le hablé del tema turístico. La mayoría de los 20 que estaban ahí aproximadamente estaban bostezando cuando les hablaban. No les interesaba. Y las aguas termales vienen desde 1963 y la memoria no me fallan. Están construidas. O sea, se llenaba de aquella nata verde, aquello y nadie le prestaba atención. Ahora esa aldea vive de esa concesión. Y ahora ustedes saben lo que es Gracias. Pero ¿por qué pongo el ejemplo de Gracias? Porque ahora todo graciano anda promoviendo Gracias por todos lados. Yo creo que a ese nivel hemos llegado también ya los hondureños. Pero sería una lástima que nos quedáramos hasta aquí. Por eso yo le insistí a Emilio, reunámonos porque creo que este impulso o envión o envión, como sea que digamos, dependiendo de la región del país, tenemos que aprovecharlo. Y a dónde quiero llegar. Yo sé que ya entre Turismo y el 2020 se ha contratado o está por contratarse la consultoría para definir la gran hoja de ruta. Pero no creo que sea suficiente, aunque vengan estos consultores, si no le ponemos un ingrediente especial. Quiero hablar, por ejemplo, del caso de Pulapanzac, el lago Panacá. Nosotros ahí tenemos tres lugares cerca que cuando usted lo mira en un conjunto, ahí hay un tremendo potencial. Y si a eso le agregamos el potencial que tiene la represa del cajón, yo cada vez que paso por ahí digo, aquí debería haber pesca deportiva, aquí deberían de haber competencias de natación, aquí debería de haber una marina, aquí deberíamos de tener igual o mejor que en el lago. Claro, hay que arreglar la calle para llegar allá, hay que arreglar las calles para llegar a Pulapanzac. Hay que estructurar también ese circuito que debe obedecer a una planificación. Y eso debe de encajar con lo siguiente. La gran infraestructura del país está por terminarse de construir. Cuando digo la gran, me refiero a los grandes corredores, los aeropuertos, los pequeños aeropuertos y los puertos. Pero la segunda generación o la segunda etapa de esta infraestructura es llegar a las zonas productivas. Por ejemplo, los que conocen Santa Bárbara y Lempira, entre Atima y Lepaera, creo que es una de las carreteras por donde más pasan camiones en época de café. Pero no está pavimentado. Entonces tenemos que pavimentar eso como una zona productiva de alto vuelo, por decirlo así. Pero si nos vamos a la infraestructura que necesita este distrito que les decía, Pulapanzac, el lago, Panacán y también el cajón, necesitamos tener una infraestructura de primera ahí. Vámonos, por ejemplo, a Gracias, a Santa Rosa, con Marble y también a Copan Ruines. Estamos ya en la construcción de las calles, de las principales. Pero me fui de... no me acuerdo cómo se llama esa aldea aquí. Las pavas. Nos fuimos ahí y rapidito estaba llegando yo a la entrada de Santa Rosa. Entonces me parece que ahí tenemos un distrito natural muy importante. Y de hecho, cuando se llena Santa Rosa en la feria de agosto, el resto de la gente se va para Gracias. Cuando se llena Gracias, vamos a Santa Rosa. Y con Copan Ruines, ahora con esa distancia también. Y ahora la entrada, igual. Entonces tenemos que hacer ese circuito. Entonces eso significa infraestructura básica, desarrollo de cada producto, promoción y todos los demás elementos. Pero debe obedecer a un plan estratégico. Y yo creo que nosotros tenemos que aprovechar este momento para poder dar ese siguiente paso. Voy a hacer un recorrido rápido de lo que ya está producido para... porque esto es como un rompecabezas que hay que armar. El sistema de financiamiento al sector ya está básicamente a punto de terminarse de armar los productos turísticos, pero por los productos financieros, con el sector privado hondureño. Pero le decía a Pami que viene un señor de OPIC, que es un fondo norteamericano a condiciones especiales, que necesitamos hablar con él para despertarle más el apetito por los proyectos turísticos. Porque son fondos a largo plazo, no sé si son 30 años, y el porcentaje en dólares. No, no, no. No, no, en dólares no. En menos de tres. Bueno. Pero podemos conseguir también un blending ahí, una mezcla con otros fondos que todavía nos permitan avanzar más. Tenemos que incorporar a los municipios en esta parte. Porque vaya, hay un municipio, no lo voy a mencionar porque se lo dije por teléfono y me dijo, Juan Orlando, no me vas a decir eso en público. Entonces no voy a mencionar el nombre. Pero había un lío de cómo iba a manejar con los baños. O sea, el municipio debe tener esa hoja de ruta clara. No importa quién sea el alcalde, lo que decía Pami. El país no importa quién esté aquí. A mi hijo lo me faltan tres años y meses. Pero después de esto yo aspiro que quede tan empoderado el turismo, que esas reglas no cambien, sino que sea para mejorar. Porque es un patrimonio de la nación. Entonces, volviendo a cómo incorporar los municipios, hay muchos desarrollos turísticos que se pueden realizar en terrenos ejidales, terrenos de los municipios. Y ellos pueden ser parte de una empresa público-privada. Las APP no solamente son un gobierno nacional. Ahora, como le decía a la gente de la Ceiba cuando hicimos el ferry, hay que arreglar el puerto, el muelle de cabotaje que le llaman ahí. Pero, ¿cuál es el problema? Que si ponemos a la alcaldía a administrar, tenemos un riesgo. Que sea socia a la alcaldía, que goce de la rentabilidad de ese negocio, pero pongamos a alguien que arriesgue y que también sea experto en eso. Empresas públicas de Medellín es de las empresas públicas del continente más exitosa, pero se asocian con privados. Este plan estratégico debe obedecer a eso también. Yo sentí aquel ejercicio que hicimos en Zambrano, ¿no fue? ¿Habían varios alcaldes? Si ustedes notaron, no sé quiénes de ustedes estuvieron ahí, en Zambrano, si ustedes estuvieron ahí notaron que no todo el alcalde tiene una idea clara del potencial que tiene en su municipio. ¿Por qué llegó normalmente ofreciendo cemento y otras cosas y lo tradicional? Entonces, tenemos que hacer una inducción, quizás más que inducción, prepararlos para que entren en la dinámica de generación de riqueza. Y eso es con inversión, es con los privados. Entonces, yo creo que también hay que afinar el modelo de APPs para hacerlo público, comunitario, privado también. ¿Qué significa eso? Una aldea en esos títulos de la colonia es dueño de tal predio, pero tiene ahí un brote de aguas termales, un nacimiento de aguas termales. Bueno, que se asocia, mete al municipio, mete a la comunidad, mete también a los privados de igual manera. Entonces, ahí tenemos otra oportunidad. Luego, otro tema que ya está en curso, mañana, si Dios quiere, firmamos la reforma al 1.5, pero en ese decreto está incluido dos cosas. La tasa de seguridad que se amplía con el compromiso de que una parte importante de esos fondos se va a invertir en educación, y ahí es donde van a haber los institutos especializados para la línea del Plan 2020, y turismo es una de ellas. Ustedes y yo podemos estar muy emocionados por lo que ha pasado esta semana, pero tenemos que reconocer que tenemos que pulir más la atención a nuestra gente. ¿Verdad? Empezando por nosotros. Empezando por nosotros. Taja de seguridad. Pero en ese del 1.5 hay otra cosa, que son los fondos que el COEP ha cobrado por muchas décadas para el tema del candadito que va por cada contenedor que se llama Marchano. Eso no sé cuánto produce, pero llegamos a un acuerdo que la campaña de imagen país, hasta por el orden, no sé si son 60 millones de lempiras por año, o 70, la vamos a financiar de ahí. O sea, ya tenemos una fuente permanente para eso. Pero la imagen país no solamente es hacia afuera, sino también al interno. Entonces, ahí tenemos que subir a todos los medios de comunicación como lo logramos hacer ahorita. Me vino a visitar Eduardo Maldonado y le decía, te felicito y te agradezco, no tienes idea de lo que has hecho. Y yo le decía la broma, algo ha ocurrido, que Dios te ha así conmovido, porque ha sido muy positivo. Yo antes lo he criticado mucho por aquellas notas tan, ustedes saben, y no solamente él, sino un montón de medios. Y me dice, fíjate que nos sentimos bien todos nosotros, porque sabemos que contribuimos a este éxito de Semana Sánchez. Y eso le dijo, va a ir a dar a tu negocio después. Si lo miras en términos de bendiciones, vos hiciste algo bueno, Dios te va a recompensar. Si lo miras en términos económicos, el crecimiento económico de esta semana te va a ir a pegar a tu negocio. Pero tenemos que subirlos a todos en el barco. Yo creo que a todos los medios les dejó un buen sabor, porque yo creo que prácticamente todos se subieron a la campaña. Y no dos, tres días antes. Eso lo miré como quince días antes. O sea que tenemos que llevarlos a este plan estratégico. Y el otro elemento es el tema de seguir trabajando la confianza en el hondureño. Venimos de momentos difíciles, ustedes saben, en diciembre todos decíamos qué mal nos fue. Y el último programa que grabamos lo miré el fin de semana y todos nos quejábamos de qué había pasado en diciembre. Pero lo que ha ocurrido ahora es todo lo contrario. Y eso pasa por algo que se llama confianza, motivación. Entonces eso tiene que seguir siendo permanente. Tenemos que acuñar nosotros en el mejor interés, y ya digo nosotros también porque yo estoy en la industria, en el mejor interés de nosotros está que la gente siga sintiendo confianza. No solo es un tema de seguridad, de buenas carreteras. Es un tema de que la gente camine y sienta como la eslovaca que dijo ahorita, me atendieron, me arregló el carro, la llanta que se me explotó. Detalles como esos. Y que cuando alguien se pare a pedir direcciones a alguien que va en un taxi o en un carro, a que él pare y le diga, mire, es así, ¿entendió? O quiere que lo encamine un poco. O sea, tenemos que llegar a desarrollar eso. Eso va a pasar por tiempo, pero también por algo sistemático. Y luego el otro asunto es que en esto de la confianza, yo sugeriría, no quiero imponerles este criterio, pero sí se lo sugiero a la Canatur. Yo ayer me sentí bien al ver la reacción de todos los de Conaprem cuando les estábamos agradeciendo. Varios de ustedes estuvieron ahí. Pero a mí me parecería que fuera un gesto muy generoso, muy importante, que los invitaran a ellos y denle un pequeño pergamino. Aunque fueran una servilleta del hotel de ustedes, pero ellos lo van a apreciar mucho. Y uno se pone a pensar, porque si ustedes se fijan, todos pasamos con estrés esta Semana Santa, porque yo terminé un día llamando a alguien para que me diera el número del oficial que estaba en el lago de Ojoa. Porque Emilio me dijo, presidente, la traba la tenemos en el lago de Ojoa. Entonces yo quería hablar con el oficial que estaba ahí para que fluyera más rápido el tráfico. Y yo digo, ¿y hasta dónde me voy a meter yo? Y luego surge un problema, surge otro y uno pasa. Y también se angustia un poco porque dicen, la medida que más gente sale, estadísticamente más es el riesgo de problemas. Y se va a acostar uno pensando que se va a dormir temprano y está pensando, pues, ¿y cómo habrá pasado esto? ¿Cómo terminó esto? Y lo otro, y lo otro. Y estos que no contestaban el chat rápido también. Porque andaban en lugares donde no se agarraba la señal de repente. Entonces, todo eso, si lo vivo yo, ¿se imaginan a alguien que está soleándose durante toda la semana en horario de 12 horas? O el bombero que cuando se tira a querer salvar a alguien puede llevar en su mente y qué tal si esta persona se desespera tanto y me hago yo también. Entonces, a mí me parece que es importante destacar la labor de ellos. ¿Valdría la pena un evento con los líderes nacionales de CONAPREM? O por región, invítenlos ahí. Y llamen a los medios. Y aplaudámosles a ellos porque yo creo que en esa medida también ellos van a sentirse importantes tal cual son. Bueno, eso. Y lo otro es que no solamente tenemos que apostarle a la Semana Santa. Y ahí es donde vuelvo al ejemplo de gracia. Yo les decía, ¿qué pasó con la feria de San Marcos que es en agosto? ¿Por qué la perdimos? Hay otra feria de Mexicapa que también la perdimos en diciembre. Volviendo a los israelitas, ¿tienen un cronograma de eventos turísticos todos los fines de semana y todo el año? No digo que algunos se los inventaron, sino que los fueron a buscar a la historia y los encontraron. En la historia bien atrás y en la reciente. Entonces, nosotros tenemos que diseñar para cada distrito de estos una tabla de tiempo donde siempre tengamos eventos. Y cuando no exista uno, hay que inventárselo. En eso los de Santa Roja son buenos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Venden más café que el que vendemos nosotros en gracia. Venden, bueno, tienen hasta unos eventos de los puros, ¿verdad? Tienen esto, tienen esto, tienen lo otro. Y al final, alguien de gracia lo decía como con cierta, decía, pucha, esta gente de Santa Rosa, mire, Ale, ¿y usted por qué no se pone a pensar en algo también? Nosotros pensemos en el Día de la Empira. Inventémonos en el Día de la Señora de la Empira, qué sé yo. Pero a eso me refiero. O eventos como, por ejemplo, esto de los caballos que yo lo usé en campaña con cabalgatas, eso le gusta a la gente y no les importa el partido con tal de andar en caballo. Pueden hacer algo parecido y que se queden dos, tres días en algún destino. Esa gente anda con su carrito y ahí lleva el caballito, o a veces hasta en camiones, en grupos de siete, y ahí van. Los de las motos o cuatrimotos, hay que hacer esas pistas, hay que hacer esos recorridos. Claro, no mezclemos tampoco las zonas de reserva con eso, porque ya es otro problema. Pero si aledaño a la zona de reserva puede haber una pista de esas. Y a esa gente le gusta. A mí me asustaron en Gracia una vez que fueron los que... Iguana, algo así. Algo así. Porque dice, I wanna be ese... Hay dos grupos. Pero el tema es que una vez inundaron el Parque de Gracia. Y yo decía, ¿y estos qué andan haciendo? Ya me fui a Cuirozar. Y venían de una ruta larga. Pero cuando se llegan a quedar a un lugar, dejan un montón de plata. Entonces, caballos, las cuatrimotos, las motos, las motos de esa montañesa, las otras estas motos que les digo, los festivales o los... todos esos eventos musicales, las ferias hay que revivirlas. O sea, eso debe ser parte de todo esto. San Pedro, por ejemplo, tiene las famosas ferias junianas. Antes era una semana cuando yo vivía en San Pedro. Ahora terminó siendo un mes, ¿verdad? Y de repente puede haber otro evento. O dos, tres, cuatro, cinco más. Entonces, el punto es, perdonen que me he extendido tanto, necesitamos aterrizar ya en mesas de trabajo por distritos para que estructuremos ese plan estratégico. Yo le decía a Pami que yo quisiera agarrar esto del turismo como los cuatro años anteriores agarré el tema de la seguridad. Y en eso lo que les quiero decir es que lo quiero agarrar de manera personal porque sé que tenemos un potencial que al mismo tiempo hace sentir a hondureño orgulloso. Y eso transforma el humor de la gente. Y de los seis sectores del 2020, este es el que más potencial tiene de generar empleo. No nos engañemos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo damos el siguiente paso en términos de la estructuración de esa gran estrategia? Entonces, si todavía no sabemos quién va a ganar esa licitación, pero sí podemos empezar esta o la otra semana a trabajar por regiones en mesas y también ser cuidadosos. Todos tenemos que ser ambiciosos en el gran salto que tenemos que dar, pero también irnos gradualmente para ver por etapas qué es lo que vamos a construir. Pero aprovechemos este impulso. Y mientras tanto también yo los invito a pensar cuál es la siguiente temporada en el calendario nacional o cuál es la siguiente temporada en el calendario de la región para que empecemos a apostar y que hagamos exactamente lo mismo que hicimos ahorita. 15 días antes hablemos con los medios que nos ayuden a promover y nos vamos todos a ver cómo promovemos esos lugares o esos eventos. Y que lo agarremos como algo personal. Y eso sí, tenemos que hacer ya un solo equipo con esto del 2020 para no andar separado. Hay que aterrizarlos. Aquellos son un poco más... Sí, son de alto vuelo, ¿verdad? De alto vuelo. Ustedes y yo somos medianos, pequeños y pequeños. Pero al final podemos ser parte de un todo, ¿verdad? Alguien hubiera dicho en época del Zarco Callejas, hubiera dicho aquellos son nuestros astronautas y nosotros somos ingenieros de tierra. Pero al final nos tenemos que complementar. No podemos seguir con esfuerzos así separados. Y el otro gran tema es el de la conectividad. Creo que hay que subir a este barco a la gente de aeronáutica y todo lo que hemos venido ya avanzando en la certificación. Y de igual manera en definir ya la política de incentivos a los amigos de los aviones. Porque para abrir las rutas, como hicimos con Madrid, hay que garantizar un mínimo de asientos. Estamos claros en eso. ¿Cuál va a ser por cada aeropuerto pequeño? Definiramos cuál. ¿Y dónde vamos a depositar eso? Para que tengamos ese respaldo. Y desde luego todo el esquema financiero que va a respaldar esta estrategia no puede quedar a lo que digamos en el presupuesto sino más. Sino debe obedecer a un compromiso de país. Y por eso es importante tener a bordo a los alcaldes. Aquí está Holguita. Hay alas que pertenece a la Comisión de Turismo en el Congreso. Tenemos que tener a los diputados aquí también. Ahorita les decía a ellos, estábamos hablando de un veto que ha sido polémico y les digo yo, no se vayan a enojar conmigo, pero yo tengo deber con la patria. Y al final todos los que estaban me dijeron, presidente, lo entendemos. Ya como quedamos de amor pagado, como dicen, ellos no me avisaron a mí, nada más que les digo yo, sí les voy a avisar a ustedes lo que va a ocurrir. Usted le digo, Holguita, vengase conmigo para que mire esta otra patria. Entonces, ese es el otro tema, el tema de la conectividad, que tenemos que trabajar. Y lo último, perdón, es un detalle, pero de repente cuando uno está allá sabe que es un gran problema. Si nos vamos a copar ruinas, a Gracias, por ejemplo, para el turista es hasta divertido moverse en la mototaxi. Pero cuando se sale a la calle principal, es un gran riesgo. Entonces, parte de esta conversación y de este plan debe ser definir bien eso. Porque ustedes saben que todo puede ir bien, con un accidente se puede caer todo. Cuando murió aquel señor filipino en Roatán, al principio dije, escucha, qué lástima, cuando ya empecé a recibir las llamadas de la industria de los cruceros, dije, se nos cayó a Roatán. Y este hombre más pálido que yo, y le digo, ¿qué hacemos? Al final tuve que hablar con Michelle Page, por recomendación de él, tuve que mover a todo el Consejo de Defensa y Seguridad de Roatán, darle 24 horas a todos los operadores y metimos gente por agua, por armar a Roatán hasta capturar a la persona. Y al final me dijo ella, mire, en todos los destinos ocurren tragedias, pero la industria se fija en quién tiene los protocolos para prevenir eso. Ahora, nada es perfecto, va a ocurrir, pero si ocurre, el sistema debe actuar. En este caso, capturando a la persona y poniéndolo a la orden de los tribunales. Entonces tenemos que trabajar mucho en el tema de prevención y también actuar. Miren la desgracia de esta muchacha en Trujillo. Estoy convencido que a todos los que conocimos ese caso en ese momento nos impactó. Y se nos olvidó todo lo demás que estamos, porque es un ser humano y lo peor es la manera en que ocurre. La policía actuó rápido, pero es una vida de una persona en su plenitud. Entonces tenemos que tener protocolos de las zonas turísticas para seguridad. Uno se pregunta, ¿cómo puede salir un bus a esa hora a la noche? Y de repente la necesidad de la gente, ok, bueno, si va a salir, ¿por qué es necesario? ¿Cómo va a salir? ¿Cómo lo vamos a acompañar? Cada zona turística del país no solo debe tener una policía especial, sino condiciones especiales. Entonces, tanto que hay que trabajarlo. ¿Cómo lo vamos a acompañar?